¿Qué tranza gente? ¿Cómo están? Aquí el buitre una vez más, les traigo una rotación de cómo perder su vida básicamente Y su tiempo, claro está Ah, sí, tristemente es Sikraya, pero piso superior Para desgracia de ustedes y la mía también, la verdad Ah, ¿qué pasa? Creo que hay un evento de drop, o sea el de drop es un hecho, aquí está Pero es uno en el que puedes conseguir las partes de la poción en diferentes zonas y así Ya ha estado varias veces aquí en el servidor Pero bueno, el caso es que tengo entendido que en Sikraya, piso superior, cae la parte de Ronaros La cual, pues bueno, digo, para cambiar de panorama, quien quite y en basura saca un poquito más que en Ronaros de adeveras Y pues también ahí está la posibilidad de que caiga una parte del anillo mercante Entonces, pues no crean que voy con muchas ganas Pero, pues iré un rato a ver qué tal y pues les traigo la rotación Por si precisamente alguno se encuentra en mi misma situación De que vuelva este evento y poder aprovechar para ir a sacar allá la parte de la pota O que estén buscando la parte del anillo mercante Que son las únicas razones por las cuales se iría al piso superior Qué asco, pero ni modo, es lo que hay En uno de los videos pasados, por aquí yo creo les dejo la etiqueta Que fui a Sikraya piso inferior, una rotación del piso inferior Les enseñé cómo llegar, pero me fui en barco esa vez Porque iba a estar poco tiempo Ahora que estoy pensando si quedarme más de lo que quisiera honestamente Les voy a enseñar el método fácil y sencillito de llegar allá ¿Qué hay que hacer? Nada más estar más tiempo de allá Que sobrepase el tiempo de cooldown del mapa del viajero ¿Por qué? Porque aquí, mapa del viajero a Ililla Sí Entonces, llevo Ililla De Ililla solamente nada un poquito Hasta que en el nodo me aparezca Sikraya Escape, escape Escapar, escapar, el famosísimo para llegar al nodo ¿Y qué pasa? Que Sí Sí, se me borra bien culero el cassette Pero bueno, entonces eso nos haría llegar ya al piso superior Grinderíamos ahí Yo creo estaré unas, pues que serán Cinco horas, no de grindeo De grindeo, si acaso estaré tres Y me voy a ir a comer, voy a ir por allá a perder mi vida Pero la vida de verdad ahora sí Entonces Se pasa el tiempo de cooldown del mapa del viajero Lo vuelvo a utilizar para salir de Sikraya Vuelvo aquí Ililla Y con mi personaje que traigo tagueado uso otro mapa del viajero Que me traiga de Ililla a Belia Y pues, son solo pantallas de carga y está rápido en realidad Y bueno, una vez marcado el punto al que tengo que ir Ah, tan idiota A ver, espérense Dejen aprovechar No me sé la cadena de movimiento en el agua Lo siento mucho Sé que se puede llegar más lejos De lo que llegué Pero no tengo idea de cómo O si sea con sucesión No tengo ni idea Nomás fue por tirar cotorreo Listo Ruinas submarinas de Sikraya Escape, escape Vámonos de aquí Les dejo la pantalla de carga para que vean Ahora sí que no Que no es fake Solamente les dejo así la sucesión Una vez que aquí les aparezca Lo de ruinas submarinas de Sikraya Escape, escape Y llegan directo aquí al nodo Del piso superior de Sikraya Entonces, ¿qué pasa? Igual ahorita el regreso se los pongo Que aquí traigo un mapa del viajero Sin cooldown, obviamente Pero los de la Dark Knight Sí traen cooldown Entonces Por eso es que voy a estar aquí Les digo más tiempo de lo que De lo que me pide Espera el mapa Para usarlo de regreso a Ilyia Y de Ilyia a Belia Sería todo Entonces creo que nada Si ahorita me cambio a la DK Y les muestro la rotación Entonces es hora de mostrar la rotation Tengo entendido que aquí Solo hay una Entonces si está llena por spot Supongo se tienen que cambiar de servidor Porque solo se puede grindear En un lugar viable Entonces la vamos a dar rápido Nada más con el caballo Salir de aquí del nodo Y justamente al salir Bajar estas escaleras Y este es el La rotación Sería ir por esta parte de acá primero Parte de la derecha A partir de aquí Creo que no hay nada más para allá Así que es Izquierda Subir por aquí Yo mataría estos Yo creo que me metería por en medio Mataría estos de acá Es simplemente ir como siguiendo los límites de la zona Por aquí por estas ruinitas que hay Y entonces Aquí ya sería prácticamente volver Si en un inicio de la rotación Ibas por derecha Esto ya es regresar por izquierda Terminas de matar aquí Y aquí simplemente terminó la rotación Así de fácil Aquí vuelvo a empezar Y eso otra vez El caballo yo creo que lo puedo dejar Pues aquí Bueno Aquí hay mobs Acá habrá más mobs Bueno El caso es que lo pueden dejar Ya sea en el nodo Que no es como que esté muy lejos O supongo si lo pueden acercar un poco más Déjenme ver si ese mob llega No tengo ni idea De Nah Es que no sé que tanto agro Puedan tener los mobs aquí Pero supongo que no pasa nada Si lo dejo ahí Déjenlas pongo en rojo Porque supongo que voy a dejar Basuras Entonces como les digo Simplemente aquí pegado Bajamos escaleras Y aquí lo voy a desiniciar De hecho voy a poner la carpa A ver si puedo aquí Para que marque como el El inicio de la rotación Entonces Aquí yo creo realmente No necesitan ni pulear Porque pues nos van a Deshacer desde un principio Es una zona de 2.30 Pero Que como les digo No sé que vendrían a hacer aquí Honestamente Si no es por el anillo mercante O como yo La parte de la pota Pues bueno Si Si quieren venir aquí Que les quede referencia Como les digo Por allá ya no hay nada Aquí sería Cruzar El camino Y subir estas escaleras Pero no hay casi Está terrible este lugar Igual Voy a estar aquí varias horas Así que supongo Les voy a traer Como me va en la hora De dinero Y cosas así Como les digo Aquí es ir siguiendo Solo el contorno Del mapa mismo ¿Cuánto vale la basura? Nada más por curiosidad 2.300 Qué asco Bueno Está bien Aquí ya es casi Volver a la zona inicial Que sería El regreso Por izquierda Entre comillas Que siempre No vas a ir pegado A la derecha Técnicamente Si te vas pegado Por la derecha Creo que La rotación Es bastante intuitiva Estos ya respawnearon Apenas Ya grindeando bien Al rato A ver si Ya no sé Qué pedo Porque aquí Ya sería Otra vez Casi la explanada Principal Y les digo Pues igual Si se van pegaditos Pegaditos A la derecha No No hay pierde Van a hacer la rotación De manera Perfecta Nada más Que sí Les recomendaría Traer una clase No como la deca Alguna que pueda Pulear Fácilmente Los rayitos Del mago El pulso Del alán Yo qué sé El pichi Crouching O stalking wolf Del Del striker Cualquier cosa Que los ayude A juntarlos Porque Si no tiene nada Será terrible Ahí vuelve a empezar Cómo sé Pues ahí está la carpa Es literal Váyanse pegados A la derecha Pegaditos Pegaditos Y ya Supongo Así que Tocan mis Buenas horas De aburrimiento Y por aquí Les traigo Los resultados De cómo va en la hora Que Honestamente No espero mucho Siento que va a estar De la chingada Pero pues ya Qué Sacrificios se hacen Para Para la pota Pues ánimo Ahora sí que Aquí los viejos Se la lavan Aquí Acuérdense Es el único lugar Que no le dan A la derecha Aquí solo es cruzar Camino Y suben estas escaleras Pues ánimo Ahora sí que ya Como detalles finales Ya terminé De grindear aquí Neta No lo hagan Está horrible Caen estas pendejadas Se llama Escama antigua Las ponen aquí En cruz Como si fuera Para hacer un pilafé Este Activan una misión Al darle click Miren aquí Al centro Te acercas Y listo De aquí Definitivamente No me acuerdo Que seguía Ah Al black spirit Este Te da estas dos cosas Y tienes Dependiendo de tu RNG Te puede salir algo chido O algo muy culé No mames No mames No pues ya Ya salió profit Ahorita les voy a enseñar Lo que saqué En las horas de grindeo Aquí estuvo bien culero Pero pues bueno Ya que De verdad No vengan A menos que Estén sacando Ya ni Me funciona el cerebro En serio Está mal pedo De horrible Grindear aquí Dirán ¿Por qué es tan culero? Ah pues miren En lo que Volvemos a la civilización Y Lilla Adelante Si Les voy mostrando Esta pendejada Aquí Oh mierda Este Son Bastantes basuras 11.600 11.900 Y Una mierda 150.000 Bueno estoy desacostumbrado Ya a sacar esta cantidad De ferias Como de Ah bueno Gracias Por lo menos Saqué estas pendejadas Para venir a Al piso inferior Después Ya mínimo De perdida Cafras Bien Pero me Esto si Definitivamente Es una mentada De madre Nada de Esto ya se puede Considerar que si Pero pues fue por El drop De estas estupideces Obviamente De anillo Mercante Ni hablamos Este Aquí que Pues Ya estamos en Lilla Y es lo que les digo Cambio al taggeado Y uso el otro mapa Del viajero Para llegar a Belia Entonces Aquí pues Nada O sea Una pendejada De spot De verdad Si no es una De esas dos cosas Evítenlo Lo más que puedan Pero Definitivamente Mínimo Para que les quede Ahí como Rotación de apoyo Que sepan Más o menos Por si alguna vez La necesitan A lo único Que iba Que era ver Si se caían Partes de Ronaros Por lo del evento Pues no Cayeron Ni pedo Tremendo desperdicio Pero Pero pues Así es esto Anda Así es esto Ahora si que Ya no más Queda llorar Y pues nada Anda Ahora si que Llegando a Belia Los dejo Entonces fue Cosa de Dos clics Pero Como les había mencionado Había que Había que Esperar que pasar El cooldown Del Mapo El viajero Pero pues Estamos en Belia Así que Me despido Posiblemente Ya la única cosa Que les tengo que mostrar Antes de irme Es que dirán Esta mierda Que no se que onda Ah Pues los esencias Abisales Ahí te dice la receta Una Por cada frenesí Que hagamos Entonces Tres antropomorfos Tres frenesí Una lágrima de argenita En corto Serían 180 Caso antropomorfos 180 A ver Caso antropomorfos 180 Ok Va 1.8 millones Frenesí Ah Que pendejame Frenesí También 180 31 millones Y el otro Quedan casi 2 Digamos 33 millones Entonces Vamos por esa cosa Y luego por la argenita Espérense Entonces Aquí con el de la tienda De luna menguante 60 lágrimas De argenita Simón Este ¿Qué fueron? 6 millones Entonces 39 millones Redondéenlo 40 millones Chinga su madre 40 millones No me digas Que no me los traje No me los traje Excelente Entonces Alquimia simple Este 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 Y Los lágrimos Y bueno Un frenesí Completo El cual Vale 2.540 Ok Vamos a verlo Directamente De De mercado El más barato ¿Qué podemos conseguir? 2.510 millones 2.510 Ajá Por 60 Que son los que vamos a hacer ahorita Serían 150 millones Si Si hubiera comprado Directamente De mercado Esos 60 frenesís Que ahorita Yo estoy crafteando Me hubiera salido 150 millones Entonces De 150 millones A los 40 millones Que me salieron Es una diferencia Abismal Son pichis 140 millones Dígale 110 millones De diferencia Es decir Comprando tanto frenesí Me ahorré 110 millones Por eso es que También sale rentable Ir a estos lugares De De Zikraya Yo preferiría Completamente ir al piso inferior Claro está Pero pues Dentro de Lo malo Hay que buscarle Un poquito Así que pues ya Mínimo Les dejo ahí el dato Ahora que si Si hay estas cosas Elixires En el market Ya se Normalizó Entonces pues ya pueden Volver a hacer sus frenesís Con un ahorro Bastante Bastante Monstruoso Entonces pues ahí Les dejo el dato Cracks Se la lavan Cierro No No Intلم